de la Liga Profesional Otro de los puntos importantes será la final que se va a disputar el día de mañana de la Superliga Femenina donde ya se vendieron todas las entradas, 15 mil entradas agotadas y tendremos estadio lleno el día de mañana en el Estadio Serrano Aguilar Mi nombre es Giancarlo García y les estaré acompañando esta hora de programa Vamos a saludar también al resto del elenco, Gaby, bienvenida ¿Cómo estás Giancarlo? Muy buenas tardes de Jefferson, Jordan Un gusto acompañarles a todos nuestros amigos que están ya a través de los 860 AM por Radio Positiva y también que nos están siguiendo ya en el canal de YouTube 11 contra 11 pues como bien lo mencionó Giancarlo, tenemos un fin de semana lleno de emociones, lleno de fútbol y pues estamos listos aquí para comentar todas estas novedades también un poco de debate con lo que nos dan, nos dan de qué hablar los dirigentes del fútbol ecuatoriano así que bueno, tenemos todo esto listo para comentarles y que no se pierdan ningún detalle de esta hora de programa ¿Qué tal muchachos, queridos oyentes, Giancarlo, Gaby, Jonathan, cómo están? Jefferson, ya le cambié el nombre Jefferson, ya le cambié el día pasado La verdad es que sí, un fin de semana cargado de fútbol, Liga Pro con dos, tres encuentros muy interesantes por lo que se podría generar, por cómo se podría mover en la tabla de posiciones fuera de eso, como lo mencionaba Gaby, también declaraciones muy ensatenadas por parte de algunos dirigentes del fútbol ecuatoriano que quieren enmendar su error pero terminan haciendo un poquito más el escándalo más grande pero bueno, iremos aclarando pormenores conforme vayan avanzando el programa sin antes saludar a Jefferson, como se menciona Jefferson Bueno, primero buenas tardes con todos, con toda la audiencia decirles que Independiente del Valle ya tiene rival ya confirmó donde, bueno, la fecha donde se iba a jugar ya estaba la final es la final única en Asunción sin embargo, el rival está confirmado, el Colón de Santa Fe y hay mucho que decir, mucho que decir sobre ti Amigos, hoy les quiero recomendar una página de apuestas que está genial se llama Equavet, la mejor página de apuestas del mundo les dejo el link en la descripción y aparte de eso, bueno, entran, se registran, ingresan y poniendo el código 11 versus 11 les da 25% más un pequeño bono es decir, que si apuestan 100, les dará 125, que no está nada mal les dejo un link también en la parte de abajo donde se explica cómo deben apostar es súper fácil si es que tienen conocimientos mínimos sobre fútbol que seguramente los tienen así que, Equavet Juan, algo singular que sucedió en el encuentro de noche Juanito Cazares pasó de héroe a villano sí, terrible, el último penal si bien ya se había jalado un penal una persona de Atlético Mineiro el que cierra la serie es Juanito Cazares y lastimosamente la voz y todo eso después de la asistencia de la corrida maratónica que tuvo Juanito Cazares para el gol de Chara para el gol de Jimmy Chara pero bueno, son cosas que pide el fútbol lastimosamente nos hubiera gustado ver un cuadro del ecuatoriano frente independiente es una tónica que se ha dado en partidos claves en diferentes ámbitos tanto nacional como internacional quien termina siendo figura durante los 90 minutos al final cuando tiene que ser definido por la tanda de penales termina siendo quien, como bien lo dijiste, el villano sí, pero lo bueno es que vi que en redes sociales mucha gente se volcaba diciendo ánimo Juanito, dale Juanito no se caigas con esto cosas que es muy buena para el jugador y que no se ve mucho en el juego nacional sí, pero bueno ahora grandes han fallado penales Messi, Maradona, Pelé por qué no Juanito Cazares va a fallar lo importante ahora es ya dar la vuelta a la página nosotros como ecuatorianos si bien le fue mal a Juanito tenemos una final por ver con Independiente del Valle y decir mucho sobre Colón y eso lo hablábamos del día de ayer también, hablábamos del día de ayer qué pasa, qué rival es más accesible para Independiente si Colón o si Atlético Mineiro ahora por cómo está el fútbol independiente por lo que ha pasado a la interna recordemos que a la interna del cuadro de los rayados del Valle han sucedido muchas cosas creo que Independiente del Valle está al nivel para enfrentarse a cualquier rival sí, a mí lo que me preocupa es que va a ser visitante Independiente les digo por qué más o menos el trayecto entre Santa Fe de donde es el Colón hasta Asunción son 11 horas o sea, tranquilamente puede ser en bus sin duda es una hora en vuelo sin embargo haciendo números, cálculos desde Quito para llegar a Asunción está ahí, bueno el pasaje más o menos de Vía está en 450 que no es tan caro pero son dos y media hasta Lima dos horas y media hasta Lima son cuatro horas hasta Buenos Aires y son otras dos horas hasta Asunción eso tomando en cuenta vuelos de ahí es más de un día en conexiones es terrible un trámite bastante largo las personas que tienen que ir a Asunción para ver la final y ojo que son dos equipos nuevos internacionalmente porque Golón tampoco es considerado grande de Argentina sin duda cualquiera que gane la final va a ser campeón por primera vez recordemos la última vez que se enfrentaron dos equipos que llegaban por primera vez a una final fue Liga y Flominense y la ganó un equipo ecuatoriano entonces se puede volver a repetir la historia ahora dentro del camerino del cuadro ecuatoriano el ambiente es excelente totalmente he leído muchas reseñas están enfocados en conseguir el campeonato no solo por ellos por los jugadores por el club por las familias por lo que pasó semanas atrás ustedes recuerdan el lamentable fallecimiento de un jugador de Independiente Juniors en la ciudad de Guayaquil entonces creo que la interna del conjunto está muy motivado se lo ve muy bien de cara a la final en el partido de ayer pudimos observar una actitud completamente distinta jugadores muy buen nivel como es Dajome Pellerano sin duda creo que el cuadro ecuatoriano tiene todos los elementos para poder salir campeón de la copa sudamericana no hay nada que le impida salvo un Colón por delante que por lo mostrado ayer no tiene un nivel futbolístico de realce es un cuadro que que te gana partidos más por ñeque que por fútbol exacto pero también hablando un poco de los trayectos que mencionaba Jefferson vamos a ver más gente de Argentina más gente apoyando a Colón empezará independiente en el tema anímico pienso que no si ya fue a jugar contra Corinthians en un estadio repleto y lo ganó jugó también contra Independiente de Avellaneda es verdad el resultado no fue tan favorable pero perdió por un pequeño margen entonces pienso que tiene lo necesario el cuadro del Valle para lograr sacar un resultado positivo que es lo que necesita también pero esta final única me parece que no es justa en este caso favorece a Colón sin duda que va a tener un estadio es que aquí no hablemos de justicia porque el estadio ya estaba antes de que se juegue la Copa Sudamericana a eso me voy favorece aquí digamos si estuviéramos en Europa las conexiones en Europa hay miles de conexiones cualquiera puede llegar desde cualquier parte aquí sale más fácil irse de Ecuador a España que de Ecuador a Asunción sale mucho más fácil por ende sin duda le toca a Independiente ser visitante porque simplemente la final única se quiere copia de Europa ¿qué? ¿qué parámetros tiene que ver eso? ¿qué? ¿qué pasaba si la final era en Ecuador? todo el mundo era feliz y nadie era criticado porque ojo que el Monumental estaba el Monumental también estaba para que sea final de su América supongamos está bien que la final supongamos que la final hubiera sido en Ecuador lo que hubiera pasado es que no hubiera sido justo en cambio para Colón es que aquí no se es que aquí no se habla de justicia si es o no porque los estadios ya están puestos antes de que se juegue la final ¿qué pasa si llegaban? ¿qué parámetros se tomaron en cuenta para asignar el estadio anfitrión de la final? es que algunos estadios estaban postulando y entre los postulados se iba seleccionando tal vez la infraestructura pero con un sorteo en la Tahuatlpa postulado en la Tahuatlpa es verdad el estadio se impuso mucho antes de que conozcamos los finalistas de dicha competición ¿qué tan factible hubiera sido ponerle el juego de final en un solo neutral? hablándote yo que sé Bolívar descartémoslo por la altura como en la final de la Copa Libertadores en el Antigraño en España en Boca Ruta eso fue muy neutral eso fue muy neutral demasiado pero hablando estrictamente de Sudamérica ¿dónde se podría ubicar una final de este tamaño de esa envergadura? un requisito que deberían tener es que las conexiones de vuelos tengan bastantes conexiones en la ciudad sede en este caso por ejemplo estaba Lima a punto de ganar la postulación no, no, no Lima ganó perdón, perdón exacto Lima ganó la postulación por problemas externos se le quitó y se le dio asunción exacto y si hubiera sido Lima supongamos que hubiera ganado Lima Ecuador a Lima un vuelo directo un vuelo directo Argentina Lima un vuelo directo sin problemas para Colón sin problemas para Independiente pero es que vale recalcar que las conexiones los estadios los estadios grandes están en Uruguay están en Brasil están en Argentina en Bolivia en Venezuela no hay estadios grandes incluso creo que la conmuebola por ese tema como tú lo mencionas Yanka el tema de historia de los estadios entonces creo que es verdad no es favorable al menos para el conjunto ecuatoriano no lo es no lo es yo creo que no va a ser un factor no sin duda impida independiente es buen visitante creo que no le va a pesar jugar en Paraguay más allá de si sienta o no local creo que no va a pesar mucho como bien ya lo plantearon jugó contra Corinthians con un estadio lleno y fue y ganó incluso poniendo ahí ya la comparación en cuanto ya al fútbol el fútbol que presenta Corinthians y al que presentó Colón de Santa Fe pues para mí es mucho superior el de Corinthians sin duda muy superior y el independiente pudo hacer lo suyo para dejarlo en el camino entonces no es que nos estamos dando ya por campeones al equipo ecuatoriano y tampoco desmereciendo al rival porque hay 90 minutos que hay que jugarlos todavía es un partido completo que no se ha jugado y que tenemos que hablarlo después de pero sí ver también los pro que tiene este independiente del Valle y como lo decía la madurez es una de ellas fundamental la madurez que tiene independiente del Valle para afrontar los partidos y no solo para afrontar los partidos también la capacidad la madurez mental que tienen los jugadores es increíble ayer estaba escuchando las declaraciones del colombiano Dajome le preguntaba mucho sobre la final porque la final es un partido un partido único un partido en el cual el independiente puede entrar en en la en esa zona se podría decir privilegiada de equipos ecuatorianos que han disputado finales internacionales y Dajome muy sobrio muy serio respondió que antes de pensar en esa final tienen un partido contra Liga importantísimo el día lunes me gusta mucho y habla mucho la madurez que te puede adquirir un equipo si tú me preguntas el equipo ecuatoriano con más madurez internacionalmente hablándote en todos los aspectos es independiente lo dejan muy por fuera Liga, Barcelona, MLX es que hoy hoy en día es verdad lo que manifiesta Dajome porque a ver la final de la Sudamericana está un mes adelante en ese transcurso va a tener además de enfrentar a Liga va a enfrentar a otros partidos de la Copa de la Liga Pro entonces si se pone a pensar en estos momentos en Colón de Santa Fe puede puede bajar también puede bajar también imagínense o sea tengo la final de mi vida tal vez la única tal vez la única final que voy a disputar en mi vida no, ya disputaron dos es la segunda no, no, me refiero a los jugadores no, Dajome es la puerta bueno en general algún jugador ya puede ser la única digamos Landazuri es la única final tal vez que voy a disputar en mi vida o tal vez no o tengo el partido contra Liga en la siguiente semana es que no te puedes enfocar un mes adelante una cosa son las declaraciones es complicado hay cosas también que, perdón para terminar la idea de Jefferson la cuestión es que tienes que cuidarte también quizás sí es un mes antes pero no sabes qué tipo de lesiones te puedes arriesgar el partido de la luna va a ser un partido con mucho roce porque Liga lo necesita ganar totalmente Liga va a ir con todo y es algo que tienes que cuidarte totalmente porque es una lesión que quizás sí te puede dejar fuera tres semanas de las canchas tal vez estés para el partido de la final pero esas tres semanas que no puedes jugar y no tienes un rival te va a quitar el ritmo entonces son detalles también que tienes que irlo viendo en el camino y el partido del día lunes es bastante fuerte el que tiene que enfrentar Independiente del Valle vamos a revisar también el calendario previo justamente eso te iba a decir Independiente del Valle tiene un calendario creo que se termina ya la Liga Pro en ese transcurso de enfrentar la libertad la Liga Pro una semana antes de la final de Sudamericana Independiente del Valle acaba su participación el día 3 domingo 3 de noviembre frente a Delfín en condición de local y en 6 días tiene una final y el calendario de Independiente del Valle puede que no sea muy complicado el partido del día lunes salvo que es contra Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa recuerdo que tiene otro con Nacional también así es Olmedo creo que no es muy complicado Olmedo puede ser el rival más accesible porque la Liga está peleando por algo después de su recibe a Sociedad Deportiva Aucas visita al Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa y cierra con Delfín entonces tiene un calendario con gente que está peleando así exacto después de la final vienen los play-offs encima el calendario independiente es muy complicado independiente lo que va a querer es asegurar Cupo Internacional por cualquier cosa necesita asegurar Libertadores por cualquier cosa si no queda campeón tiene por lo menos la esperanza de ser tercero cuarto de Ecuador por la tabla acumulada entonces por eso también puede asegurar ese backup en Liga Pro en el torneo muy buen puntaje entonces por ahí puede estar hasta un poquito relajado y otra de las cosas independiente juega en Quito creo que el único partido de visitante es contra Olmedo así es contra Sociedad Deportivo y de ahí los otros cuatro son en Quito contra Alcás aquí contra Nacional aquí contra Delfín aquí contra Liga aquí perfecto un calendario muy bueno para ellos de verdad muy complicado muy complicado pero como les digo hasta incluso ahora por el tema de viajes la pregunta es independiente el día lunes va con plantilla completa titular al estadio de la Copa de Ecuador al estadio de la Copa de Ecuador porque puede estar perdiendo terreno con Católico y Barcelona por el tema de la clasificación y los grupos a torneos internacionales es complicado fuera de la de la es que no no te puedes arriesgar tú como técnico te arriesgas y pierdes la final te quedas sin torneo internacional y te quedas sin nada entonces no te puedes arriesgar ese tema es complicado como jugador estar enfocado en un partido que tienen que hacerlo como profesionales que son tienen que hacerlo pero es muy complicado para como ser humano enfocarte al 100 en el campeonato nacional cuando tienes pendiente una final internacional ahora lo que les quería decir hay equipos grandes del fútbol ecuatoriano y a nivel internacional me parece que independiente ya lo superó vamos diciendo nombres ya ¿superó al nacional? sí sí lo superó ¿superó a Emelec? también sí sí ¿superó a Barcelona? aún no ahora si es que gana la sudamericana independiente lo supera ahí sí lo supera y lo supera primero por ser campeón y después porque tiene otras finales más primero si viene la recopa si viene la jugaba pero si la pierde no lo supera igualaría si la pierden yo creo que no lo supera y si gana igualaría a Liga ojo que se le iría solo por una sudamericana y una recopa y a Libertadores hay a Libertadores bueno si gana igual en Sudamericana claro pero en Liga claro pero hablando ya en torneo internacional hablamos también de la sudamericana recopa y sur la banda estaría atrás de Liga estaría atrás de Liga Liga tiene un pequeño plus de ser el primero o sea eso es importante es verdad por haber ganado por primera vez pero recordar también que bien o mal la Libertadores siempre va a ser arriba de la sudamericana si sin duda conocemos el nivel de fútbol y como lo planteamos hay la posibilidad de que inviten a Independiente del Valle a este nuevo torneo del mundial de clubes que está haciendo entonces imaginen también tiene la prioridad recopa y cuando está en vigencia este nuevo torneo este nuevo sistema ya es de este año incluso están diciendo para que sea cada cuatro años entonces si bien entraría en vigencia a final de año ya estaríamos en el 4 de mayo ahora independiente del Valle un único equipo si no me equivoco si me ayudan con el dato uno de los únicos equipos que no ha sido campeón en su torneo y tiene la posibilidad de hacer un torneo internacional es un dato muy interesante de hecho el eslogan de Independiente del Valle es futuros campeones pero hay que hay que quitar el borrón nacional y poner internacional internacional